Lo último en Noticias Caracol. 12.33, mucha atención, hay noticia de última hora en la Corte Suprema de Justicia en contra del gobernador de la Guajira, Wilmer González Brito. Rocío Franco está ya en la corte, ¿de qué se trata, Rocío? Mucha atención que la Corte Suprema de Justicia acaba de ordenar la captura del actual gobernador de la Guajira, Wilmer González Brito. Esto en atención a que ha sido condenado a 10 años y 15 días de prisión por los delitos de cohecho, corrupción al sufragante, fraude en documento y fraude procesal. Todo está relacionado con que él no entregó la totalidad de la información real a la autoridad electoral sobre sus gastos en lo que fue su campaña. Pero la situación es aún más grave porque dice que se aprovechó de comunidades muy vulnerables para la compra de votos. Ante esta situación, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que él debe cumplir esta condena en una cárcel, la cárcel que deberá ser definida por parte del INPEC. Él no se hizo presente en esta audiencia pública, así que esta orden de captura será expedida para que las autoridades competentes la hagan efectiva. Rocío Franco, Noticias Caracol.